Saludos, saludos amigos, sean bienvenidos, bienvenidos a su canal Edison Lotería, bendiciones, bendiciones con el número 20 a los agraciados, en la lotería gana más, 20 en segunda, bendiciones para todos, también salió el número 02, número 02 en Lotería Anguila de la 10 de la mañana, nos lo tiraron en segunda, muchas bendiciones para todos, muchas bendiciones, que el Señor me lo colme de abundantes bendiciones, el día de hoy tendremos tres, tres numeritos, tres numeritos, tres numeritos para el día de hoy. Tres numeritos para hoy, así que estén pendientes, recuerden que si no están suscritos a este canal, pueden suscribirse a este hermoso canal y reventar ese botón de me gusta, antes de iniciar con lo que es los tres números, vamos a encomendarnos a Papa Dios, Señor, gracias por este hermoso día que me has regalado, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias gracias por todo, gracias por los alimentos, gracias por el hogar, gracias por las amistades, amén Papa Dios. señores, señores, vamos a iniciar con lo que es nuestro primer numerito, así que lo quiero a todos atentos y atentas, porque el día de hoy se va a cantar bingo con la bendición de Papa Dios, con la bendición de Papa Dios, se va a cantar bingo, recuerden los países de tres y cuatro cifras, pueden jugar estos hermosos pronósticos, vamos reventando ese botón de me gusta, vamos positivos, vamos positivos, positivos mi gente, vamos a iniciar con lo que es el primer número, primer número del día de hoy, pendientes, 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 porque este número viene, número 26, número 26, observen este primer número, está bastante fuerte, recuerden las personas de la lotería tica, las personas de la lotería tica, pueden jugar estos números, pueden jugar este número en Nacional Día, busquenmelo en Nacional Día, busquenlo en La Gana Más y Nueva York, el número 26, atención a ese número 26, ya ustedes saben, positivos mi gente, positivos siempre, vamos a iniciar con lo que es nuestro segundo numerito, recuerden que el día de hoy tengo palé, súper palé y una buena tripleta, vamos arriba señores, vamos arriba, vamos reventando ese botón de me gusta, segundo número, vamos a iniciar con este segundo premio, atención a este segundo premio señores, segundo premio, segundo premio, segundo premio, segundo premio número 45, segundo premio 45, así que atentos, atentos a este segundo premio, número 45, pendiente mi gente, porque este número viene, jueguemelo en La Florida, ese número 45, número 45, Lotería Florida, Lotería Florida, Lotería Florida, búsquemelo en La Leisa, búsquemelo en Lotería Leisa, el número 40, y cinco, vamos a iniciar con lo que es el tercer número, tercer número más esperado, número 86, 86, me gusta su al revés del número 26, que es el número 60, 62, número 62, así que pendientes, pendientes a este número, pendientes, pendientes, pendientes a este palé, súper palé, palé, súper palé, palé, súper palé, 26, 86, jueguemelo, Lotería Anguila, nacional día, nacional noche y Leisa, palé, súper palé, palé, súper palé, vamos arriba señores, vamos arriba, vamos arriba señores, vamos arriba, juéguenme esta tripletica, juéguenme esa tripletica, 26, 45, 86, 26, 45, 86, recuerden jugármele, quiniela a estos números, vamos reventando ese botón de me gusta, recuerden las personas de la lotería tica, pueden jugar estos números, vamos arriba, vamos arriba, las personas de Cuba, Costa Rica, Honduras, Panamá, pueden jugar estos números, vamos arriba, las personas de Estados Unidos, pueden jugar estos números en Lotería Nueva York, así que pendientes, muchas bendiciones para todos, el Señor me lo colme de abundantes bendiciones. Gracias. 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 Gracias.